Porque nos entrega información muy importante porque está muy baja la natalidad aquí en la capital colombiana. Parece que la gente aquí en Bogotá ya no quieren tener tantos hijos. ¿Qué es lo que pasa Juan David? Cuéntenos. Pues Aníbal, mire, le cuento que es una situación que poco a poco se ha ido presentando. Por fortuna usted ya tiene sus tres hijas, entonces bueno, usted ya pasó esta etapa de las personas que no han querido tener hijos en la capital colombiana y en general a nivel nacional. Doctora, bienvenida arriba a Bogotá. ¿Qué es lo que está pasando? No solo en la capital, en el resto del país también esa baja natalidad. Bueno Juan, buenos días, ¿cómo estás? Realmente sí, son cifras que desde hace años vemos viendo que ha venido disminuyendo la natalidad tanto a nivel nacional como en Bogotá. Esto se da principalmente porque las mujeres buscan su proyecto parental, es decir, ser mamás a edades más tardías y a veces no es tan fácil conseguir ese embarazo y ese bebé en casa que es lo que finalmente se desea en esas edades. Esto pasa porque principalmente la edad de reproducción más favorable para la mujer es antes de los 30 años. Por eso vemos que tanto en Bogotá como en Colombia la natalidad más alta es en menores de esta edad. Esto se da porque a medida que vamos creciendo vamos perdiendo óvulos que no se renuevan y por eso es más difícil lograr el embarazo. Sí, pues vamos a verlo en pantalla, señores televidentes, también les vamos a mostrar las cifras que hay a nivel nacional. ¿Cómo está la natalidad en el año 2024? Lo que nos entrega el DANE muy recientemente dieron estas cifras. El total son 145.416 casos. Pero usted me decía, doctora, que hay unas edades específicas. ¿Desde qué edad una mujer usted dice que es muy reproductiva? ¿Así se podría decir de esa manera? Realmente la primera menstruación de la mujer es alrededor de los 12 años, pero tarda unos años como en que todo el sistema hormonal funcione de manera adecuada. Después de los 15, 18 años es cuando aumenta más la fertilidad de la mujer. Sí, y ahí ustedes también lo están viendo en sus pantallas. 15 a 19 años se reportaron a nivel nacional 20.711 nacimientos, 20 a 24 años 38.716, 25 a 29 años 38.000, un poquito más de 38.000 casos, y de los 30 a los 34 años 28.116. Usted decía, doctora, que después de esta edad, de los 35 años, ya empieza poco a poco, digamos, a perder esa fertilidad. Sí, realmente por lo que te contaba de la disminución en la cantidad y la calidad de los óvulos, hay una edad muy importante que son precisamente los 35 años, cuando esta pérdida se da de una manera más acelerada y con ello disminuye también la probabilidad de lograr el embarazo. Sí, vamos a verlas en Bogotá las cifras. Pasemos la siguiente imagen. Venga, les muestro en Bogotá cómo está la situación. En la capital, cerca de 18.622 nacimientos en los primeros cuatro meses del año. Y también se ve esa misma línea muy similar, como decía la doctora. Una edad que es, digamos que buena para llegar a tener hijos. Los 15 a los 19 años, 1.431 casos. 20 a los 24 años, 4.195 casos. 25 a los 29 años, 5.248. Y también 30 a los 34 años, 4.468. ¿Qué opina la gente en Bogotá? ¿Qué opina la gente también en las calles, en algunos sitios, sobre este tema tan importante, nacimientos de los diferentes niños? Pues les contamos qué dijo la gente. Creería que el tema del mantenimiento a largo plazo es muy costoso. No hay casi subsidios, beneficios, la educación. Yo creería que es más por eso. ¿Tiene hijos o merced? Yo tengo hijos. ¿Qué dicen ellos y qué dice usted? ¿Quieren tener hijos, no quieren tener hijos? Muy difícil que hoy la juventud quiera tener hijos, porque hay mucha responsabilidad. Las dos personas trabajan, hay mucha independencia y ganan. Entonces, por eso yo creo que los hogares nuevos de hoy no quieren tener hijos. Esa es la razón. Por la situación económica que hay en el país. Porque es muy costoso tener un hijo. ¿Cómo está la situación? Pues está muy costosa la situación. ¿Usted tiene hijos? Sí, claro. ¿Fue muy duro tenerlos? No, normalito. Pero hoy en día sí es más complicado. Sí, claro. Es que antes era más fácil. Antes era más fácil. Escuchen muy bien esto, lo que decían las mismas personas también en las calles de Bogotá, que antes tener hijos era más fácil. Una persona doctora, si tiene más o menos unos 50 años, esa se dice que es muy complicado ya poder llegar a tener un hijo. ¿Qué hay para esas personas? Si la persona dice, miércoles, me cogí un poquito a la tarde. ¿Sí? ¿Qué hay para hacer para esas personas que necesitan o que quieren en realidad hacerlo? Bueno, hay dos tipos de estrategias. Realmente en mujeres mayores de 40 años, esta probabilidad de lograr un embarazo disminuye significativamente. Y hay una estrategia que es lograr un embarazo con óvulos de otra persona, es decir, con donación de óvulos para mejorar esas posibilidades. O una estrategia, digamos, de manera preventiva, idealmente antes de los 35 años, congelar óvulos para así aumentar esas probabilidades de embarazo a edades más mayores. Es decir, ¿le sacan los óvulos a la mujer y qué hacen en esta edad, 15 años, en dónde se guardan esos óvulos? Bueno, sí, los óvulos reposan en unos tanques especiales de nitrógeno líquido donde permanecen congelados como en una especie de hibernación. A ellos no les pasa nada, digamos, independientemente del tiempo que pasen y ese tiempo puede ser ilimitado. Sí, es decir, ¿no se mueren los óvulos? ¿Funcionan 20 años después común y corriente como si tuviera 18 años la persona? Más o menos así. Digamos que hay una probabilidad de menor sobrevivencia en algunos casos, pero en general funcionan muy bien. Sí, ahí ustedes lo están viendo. Son las cifras que también recientemente ha entregado el DANE sobre este tema de la natalidad muy importante. Importante también escuchar a la gente qué dice, porque la gente ya no quiere tener de pronto a sus hijos en la capital y en general en el resto del país. Ustedes por el momento tienen más información aquí en Arriba Bogotá que sí le responde a la ciudad. Juan David Ocampo, muchísimas gracias. Interesante información.